Amigos de La Mira con cariño, quiero felicitarlos por estos 15 años en los que nos han traído sonrisas y diversión a los hogares guatemaltecos. Y a la vez quiero agradecerles por promover el desarrollo integral de nuestros amados pueblos. Que Dios les bendiga y ojalá y sigamos pintando juntos de alegría Guatemala por muchos años más. ¡Felices 15 años! 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 ¿Qué le habla, muchachos? 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 de la feria de aquí de San José, Chacayá, pero mejor vea la reacción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En La Mira con Cariño, junto a nuestros grandes amigos de Bandural, el amigo que te ayuda a crecer, hemos recorrido más de 275 municipios de nuestra linda tierra del Quetzal y durante nuestro largo caminar hemos tenido la oportunidad de compartir con grandes hermanos guatemaltecos que con su trabajo diario alimentan la fe y esperanza en nuestro país y a la vez nos inspiran a seguir adelante, convirtiéndose de esa manera en un verdadero ejemplo para sus familias y nuestra sociedad. Y entre estos grandes guatemaltecos se encuentran nuestros grandes amigos del Circo Hermano Segovia, quienes gracias a sus múltiples habilidades circenses han formado parte de la clase trabajadora y artística en nuestro lindo país, dibujando con su talento y gracia millones de sonrisas en el rostro de todos nuestros queridos hermanos guatemaltecos. Y la familia de La Mira con Cariño fuimos testigos del excelente trabajo que realizan estos grandes hermanos chapines, ya que recientemente los fuimos a visitar este sensacional circo, en donde pudimos disfrutar de un espectacular show que nos dejó a no nadados, y es que dentro de sus increíbles presentaciones pudimos observar un desfile de impactantes y sorprendentes números como malabares con objetos grandes y con fuego magia, trapecio, el show de Coqui, el perro que canta, el caballo más pequeño del mundo y muchas sorpresas más, pero como no mencionar al artífice de risas y las grandes carcajadas de la noche hablamos de la gran estrella de este circo, el sensacional y muy cómico payaso Teterete que con sus gracias, ocurrencias y chispasos, fue la sensación de grandes y chicos que aplaudimos sin parar y es que este fabuloso circo de los hermanos Segovia, verdaderamente es genial por lo que los de La Mira con Cariño, queremos recomendar a todos nuestros queridos televidentes a que vayan y disfruten también del espectacular show que el gran circo de los hermanos Segovia ofrece y que estará esperándolo solamente durante este mes de junio en la calzada San Juan, zona 7 de Montserrat, allí en el Merititito Tecolote así que no espere más, corre y disfrute junto a su familia, amigos, novia, novio, esposa, esposo con quien usted quiera, de un show variado, lleno de magia, encanto y sobre todo muchísimo, pero muchísimo humor tu dististita, la familia de La Mira con Cariño, Iván Dural, el amigo que te ayuda a crecer Se lo Teterete, recomendamos ¡Gracias! 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 Quiero felicitar el día de hoy a los amigos de La Mira con Cariño por 15 años de éxito 15 años de humor, donde no se han llevado risas a nuestro país, sino han llevado también el trabajo social a los amigos de Guatemala, a nuestro país, a los más necesitados ¡Feliz 15 años! Y ahora, en el país de la eterna primavera Durante nuestro recorrido por el encantador municipio de San José, Chacaya, en Sololá Gracias a Bandural, el amigo que te ayuda a crecer, tuvimos la oportunidad de compartir momentos muy especiales y fraternales con varios hermanos chacayenses, quienes con mucho cariño y hermandad expresaban su admiración hacia nuestro programa de televisión, y a quienes dejamos banduralizados de pies a cabeza, con cientos de regalos que llevamos gracias a Bandural, el amigo que te ayuda a crecer. Asimismo, caminamos por el parque central de la localidad, en donde pudimos observar a nuestro paso las importantes e históricas construcciones que forman parte de las grandes atracciones de este municipio, como los amplios corredores de su gran edificio municipal y su imponente iglesia católica, la cual data del siglo XVI y que según expertos historiadores fue construida por monjes de la orden franciscana. San José, Chacaya, es un pueblo bendito, lleno de gente linda, trabajadora, amigable y muy humilde, es un pueblo limpio, de gran riqueza histórica y cultural, y también es un municipio muy desarrollado. Es por eso que la familia de Glamira con cariño, junto a nuestros grandes amigos de Celco y su pintura líder gama color la mejor en todo, quisimos sumarnos al desarrollo de San José, Chacaya, dejándolo juntos más chilero y colorido, pues con brocha y rodillo en mano, llenos de entusiasmo y en compañía de nuestro gran amigo Dagoberto García, nos fuimos a pintar de alegría el centro de convergencia de este lindo municipio, el cual atiende a más de 500 personas al mes y que con el paso del tiempo se encontraba muy descuidado y deteriorado, pero que hoy, gracias a la gran calidad de pintura Celco y gama color, luce diferente, colorido, coqueto, esplendoroso, lleno de vida, reluciente y como nuevo, listo para seguir atendiendo a todos nuestros queridos hermanos chacayenses en un ambiente de mucho color y vida. Gracias Celco y gama color, gracias querido amigo Dagoberto García, gracias Bandural y gracias San José, Chacaya, por darnos la oportunidad de formar parte del desarrollo de nuestros amados pueblos chapines y por sumarse con entusiasmo y mucha alegría, a seguir construyendo juntos y con amor, nuestra querida y amada patria, Guatemala. Amigos televidentes, nos venimos aquí a San José, Chacaya, a tratar de detener aquí a Camilo, pero como que se me quiere soltar. ¡Ay, cuidado! ¡Se nos suena! ¡Ay, se nos suena! ¡Ay, se nos suena! ¡Ay, no se suena! No, no sea loco menú, no sea loco, cuidado, no se suelta, que no se va a des... ¡Solta! ¡Ay, al Señor! ¡No lo quieres, hombre! No, no lo quies, hombré. ¡No, no lo quiero! ¡No, no lo quiero! No, quieto. Cuidado, cuidado. ¿Estás loco? No te loquies, no te loquies, ya está. No, te vas a soltar. ¡Jáleme! ¡Jáleme con la sonrisa! Queridos amigos televidentes Esperamos que se hayan disfrutado El super programón que en la mira con cariño Fue a grabar a nada más y nada menos Que al paradisiaco y encantador Municipio de San José Chacayá Allá en la tierra del paisaje Sololá Lugar en donde compartimos con nuestra linda gente Que nos ve siempre semana a semana Lugar donde también disfrutamos de paradisiacos paisajes Que solo en Sololá puede observarse Pero lugar en donde también armamos un gran fiestón Con toda la linda gente chacayense Que se disfrutó ahí con saltos, gritos, risas y carcajadas Un show espectacular de En la Mira con cariño Así que si usted amigo televidente quiere irse para Sololá Va a disfrutar de todo esto del clima y de su linda gente Solo tiene que irse por la carretera interamericana Y en el kilómetro 135 cruzar hacia el lado izquierdo Y ahí va a disfrutar usted de esos paradisiacos paisajes Que solo Sololá puede ofrecerle a todo el mundo Pero si lo que usted quiere es disfrutar con su familia De otra manera Con piscinas, con toboganes, con canopy, con sauna Y un hotelazo de lujo con habitaciones muy pero muy cómodas En Pachalum, Quiché también hay un lugar de puro calidad Le informamos que por allá se encuentra el Turicentro Shemap En donde usted también encontrará todas estas atracciones Para disfrutar en familia Y es muy pero muy fácil llegar Usted se va por el lado de San Juan Zacatepeques Agarra para San Raimundo Y en el cruce a Montuver usted se mete 7 kilómetros Y ahí encontrará el bello municipio de Pachalum En donde usted podrá disfrutar junto a su familia De este Turicentro Shemap Un lugar para pasársela bien ¿No es así Javier? Así es Diego Y nuevamente queremos recordarle a todos nuestros hermanos chapines Que están allá en toda la Unión Americana Acérquese a su remesadora más cercana Porque mire su dinerito aquí va a estar Pero efectivo, rapidito y sobre todo con seguridad Todo con el apoyo de Van Rural El amigo que nos ayuda a crecer Pero pongan mucha atención Todos los hermanos centroamericanos y de todo el mundo Que ven en la mira con cariño por medio del canal 429 Y a merito vamos a agarrar todos nuestros personajes Tiliches, cámaras y todo este equipo de producción Va a estar allá en la Feria Chapina En el mes de agosto Así que prepárense porque ya estamos contando los días Para agarrarnos e irnos para allá Gracias al apoyo de Van Rural El amigo que nos ayuda a crecer Así que muchísimas gracias amigos televidentes Por haber estado con nosotros en una edición más De su programa en la mira con cariño Recuerden que ustedes y nosotros tenemos una cita La próxima semana para seguir disfrutando Recorriendo y conociendo este país tan bendito Que se llama Guatemala Sonría que nada le cuesta Y que Dios me los bendiga Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 Que el deporte es una buena forma de vida. Realmente con cariño, que sigan trabajando muchos años más. Estos 15 años han sido excelentes, pero les deseamos que cumplan muchos más. Muchas gracias y felices 15 años.